A quienes no la conozcan, sepan ustedes que están ante efectivamente quien nos ha saltado a todos los medios de comunicación, a quien es una historia de éxito, le guste a quien le guste y a quien no también, y quien ha conseguido hacer del no es no una presidencia de gobierno. Esta es la historia de Maricha Ruiz Mateos. Maricha Ruiz Mateos es la directora de comunicación del Partido Socialista. Para quienes estamos al otro lado, para quienes estamos en el periodismo, lo que decimos es que es el enemigo. Esta es Maricha Ruiz Mateos. Con una primera pregunta, nos han pedido diez minutos, así que vamos a intentar ser estrictos en el tiempo, con una primera pregunta que es precisamente esta que se planteaba. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el relato sin los medios de comunicación? Porque el relato de Pedro Sánchez ha sido casi contra los medios de comunicación. ¿Cómo se hace eso? Sin grandes inversiones en publicidad, sin grandes apoyos mediáticos, ¿cómo se hace? Bueno, ante todo buenos días y gracias a Trevia y a Nuria por invitarme y por tener el placer de compartir con Javier, que yo por lo menos en las mañanas le echo mucho de menos. Espero que llegue la noche para verlo, pero en la mañana le echo mucho de menos. ¿Cómo hacemos una campaña sin medios de comunicación? Bueno, lo primero hay que contextualizar que el 1 de octubre, que hace tres días ha hecho dos años, se nos cierran todas las puertas de los medios de comunicación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es conectar con el partido. Sí teníamos claro, estábamos con Pedro, que el Partido Socialista, como una empresa, nosotros, habéis dicho la fecha de Coca-Cola, nosotros el año que viene cumplimos 140 años. Y teníamos que volver a conectar con nuestros orígenes. Se nos cerraron los medios y teníamos que comunicar. Entonces nos fuimos a buscar a la gente, a las agrupaciones. Pero Pablo Iglesias, nuestro fundador, era linotipista. Si Pablo Iglesias viviera hoy, sería un community manager, entiendo. ¿Dónde estaba nuestra gente? En las redes sociales, en todas. Incluso más en Facebook que en Twitter. Porque en Twitter yo creo que solo estamos los periodistas, ¿no? Y nos retroalimentamos entre nosotros. Y nuestra gente de verdad, del partido, estaba en Facebook. Porque no hay que olvidar que nuestra gente tiene cierta edad, no son nativos digitales. Y yo siempre digo que nuestros afiliados se abrieron el Facebook para ver las fotos de sus nietos y acabaron convirtiéndose en armas de propaganda en sus Facebook. Entonces ese sentimiento, cuando se cerraron las agrupaciones y se cerraron los medios, ellos los canalizaron en las redes sociales, nosotros les escuchamos en las redes y fuimos a por ellos a través de ese mismo medio. Esto no sé si aterroriza aquí al público, a algunos que nos dedicamos a esto. ¿Creéis que son prescindibles los medios de comunicación? Depende, creo que no, depende. A ver, si tú haces una buena campaña en redes, puede salir, buena y mala, ¿eh? Ambas pueden salir a los medios. En comunicación política muchas veces somos conscientes que estamos poniendo un tuit y dice este tuit acaba en un informativo, ¿vale? Cuando el líder contesta algo en un tuit. Yo lo llamo un torniquete, es un término marichiano mío, ¿vale? El torniquete que es, no es hora de una nota de prensa, no es formato para una nota de prensa ni para una declaración, ponemos un tuit y salimos. ¿De acuerdo? Entonces eso sí, luego se hacen eco los medios de comunicación. No son prescindibles, ni muchísimo menos, perdón, los medios. Pero hay que saber qué parte puede ir a las redes y qué parte va a los medios. O qué canal utilizamos para los dos. Si el medio es el mensaje, qué lenguaje voy a utilizar para salir solo en redes o en medios de comunicación. Permíteme repreguntarte lo de otra manera. ¿Somos sorteables los medios de comunicación? Las redes sociales os permiten colar mensajes ya, sin que los periodistas tengan capacidad de repregunta, sin que la audiencia tenga capacidad de crítica. ¿Somos sorteables? ¿Las redes sociales os permiten un mensaje unilateral solo? Sí, yo no diría sorteables, sino compartimos como emisores, ¿no? No creo que sea sorteados, sino poneros al mismo nivel como emisores, todos, incluso el usuario de la red, no solo el partido político, y llegar a la gente sin filtros, en ese caso. Hay un problema.